Felicidades a todos los niños y niñas en su día, de quienes hablaré hoy, por lo que en esta fecha los políticos hacen uso para agenciarse simpatía con una piñata y confites, y para muestra un botón. Aquí los liberales nacionalistas, hoy día y los días subsiguientes, se harán gala de esta celebración, según nos han anunciado. Bueno, estar compartiendo con los niños aquí en la Gran Mejía es algo que no tiene precio. La verdad que ver el rostro de cada uno de los niños, con qué algarabía, con qué alegría, pueden ellos en su inocencia poder compartir, poder celebrar que este día pueda, no solo celebrarse hoy, sino celebrarse todos los días, porque quién no quisiera, Marixa, regresar otra vez a la niñez y poder disfrutar con todos los ánimos que vemos hoy a estos niños disfrutar. Hoy los padres de familia, los maestros, están haciendo un gran trabajo en todo el departamento de Lloro, por supuesto, con el acompañamiento del programa Vida Mejor en algunos sectores, estamos ya preparando alrededor de 500 celebraciones en todo el departamento de Lloro, como también aquí en el municipio, que tenemos aproximadamente unas 150 celebraciones, que se estarán llevando de manera simultánea entre hoy, mañana y el otro fin de semana, para poder acercarnos, disfrutar, compartir con los niños. Pero el pronunciamiento sobre estas actuaciones políticas, nos dicen los ciudadanos, no está muy bien vista. Cada uno de nosotros, o sea, los adultos, pues nos sentimos niños este día, y por eso les damos muchas caricias a nuestros nietos, a los niños que representan la edad de los nietos, y los niños, pues más que todo, y me imagino yo que en ellos también este día, a pesar de que hay unos durangos ahí, se les remueve la conciencia y se vuelven niños este día, esa es la razón. Hay que aceptar que le están dando algo a los niños. Sí, no, es una migajita la que le están dando a los niños, pero se sienten niños ellos. Y la verdad es que enhorabuena que hagan algo bueno por los niños, la verdad, ya es tiempo, ¿verdad? Y ya están volviendo a aparecer, ¿será porque ahí viene la campaña? No, pues sí, es que usted sabe que aquí todo es política, y la verdad es que en la medida que la campaña se acerca, pues ellos también se van acercando más a los intereses que les convergen, porque a través del niño pescan al padre, al abuelo, al tío, en fin, el niño es un gancho, pues, en este caso, ¿verdad? Buenas tardes, yo lo que le diría a todos los diputados del Congreso Nacional, que no anden mintiéndole a la gente con regalitos, ¿va? Porque ellos ganan suficiente dinero, y a las comunidades no les brindan ninguna ayuda a la gente pobre, y que se pongan a conciencia también que ellos, donde solo lo necesitan a uno, se olvidan de las colonias donde uno vive, en reparaciones de calles, muchas cosas, pues, que necesita las colonias. Sí, está bien con las piñatas que dan, porque los niños se diviertan, aunque sea reventando piñatas. Sí, le dan un ratito de alegría. Un rato de alegría, y me gustaría también decirle al alcalde que es necesario mandarles galletitas, piñatas, a los niños de aquí de las siete, pegados al bordo, al río. Bueno, como dijo una de nuestras entrevistadas, no está de más que den un rato de alegría a los niños, pero ojo, también les queremos comprometidos, diputados. Para HCH Noticias les informó Marisa Llanes, gracias por sintonizarnos en la 100.5 FM Radio y HCH Televisión Digital.